Gracias a todos por participar, gracias a Gerber por darnos este espacio para poder difundir nuestros productos y estar en contacto con ustedes en esta época de que no se puede salir de las casas. Como bien dijo Jorge, en el día de hoy vamos a hablar de lo que son las problemáticas del aire en las tuberías y para el que no haya estado en la charla anterior. La mecánica es, yo pongo en mudo a todos, les pido por favor que no habiliten los micrófonos y cualquier duda que surja lo pueden hacer a través del chat y después de que terminemos la presentación vamos a ir respondiendo las consultas y si que alguno quiere hacer una consulta más en vivo y en directo puede ir desconectando su teléfono y hacer la pregunta directamente. Así que bueno, yo los pongo en mudo y empezamos la charla. Bien, para hablar sobre el tema de las válvulas de aire, como primera medida tenemos que entender cuáles son las mecánicas que tiene el aire, cuáles son sus propiedades respecto a cómo trabajan con el agua y tenemos que tener muy claro cuáles son las problemáticas que nosotros podemos tener en nuestro sistema de distribución a presión cuando tenemos aire o cuando falta aire. A raíz de eso vamos a poder entender bien cuáles son las necesidades en válvulas de control, perdón, válvulas de aire para poder solucionar esta problemática que nos afecta a todos. Entonces para ir arrancando vamos a hablar de las propiedades del aire dentro de la masa de agua. Como ustedes todos saben, la masa de aire se mueve cuando está metida una tubería a presión con agua, se mueve por la parte más alta y tiende a ir a la parte más elevada de nuestras conducciones. Entonces según sea la cantidad de aire que nosotros tengamos dentro de la conducción, nos vamos a encontrar en una primera instancia con pequeños bolsones, como podemos ver aquí. Luego empiezan a acumularse hasta el punto tal de que ocupan un gran sector o una gran longitud de nuestra tubería. Entonces para eso tenemos que entender cómo se forma o qué características tiene el aire respecto del agua. Como una primera propiedad física, el agua tiene incorporado en su masa un porcentaje de aire disuelto. ¿Eso qué significa? Que según sean las condiciones de presión y temperatura, el agua va a tener aire disuelto en su masa. Entonces según sea la temperatura que tenga la masa de agua, eso nos va a ir indicando cuánto aire vamos a tener de manera tal de que a medida de que la temperatura se va haciendo más alta en la masa de agua, la cantidad de aire disuelto que nosotros vamos a tener, va a ir disminuyendo. Eso significa que se va a ir desprendiendo de la masa de agua el aire que está disuelto. En cambio, cuando la temperatura empieza a descender, la cantidad de aire disuelto que nosotros podemos tener en la masa de agua empieza a aumentar. Entonces a medida de que nosotros tengamos el agua más fría, la masa de agua va a tener mayor aire disuelto. Entonces esto también nos indica que si nosotros tenemos una conducción en la cual puede sufrir las variaciones de temperatura del mismo ambiente durante los momentos cálidos, va a desprender más aire de su masa y en los momentos fríos va a desprender menos cantidad de aire. Entonces eso es un factor muy importante a tener en cuenta al momento de la consideración de cuánto aire se puede formar en nuestra masa de agua. Otro factor que influye en la cantidad de aire disuelto es la presión. En este caso, a mayor presión que tengamos la masa de agua, nos vamos a encontrar que el aire disuelto es mucho mayor y a medida de que la presión va bajando en esa masa de agua, la cantidad de aire disuelto va a ir disminuyendo. Eso significa que si tomamos una masa de agua circulando a través de nuestra conducción, nos podemos encontrar que cuando estamos en el punto más bajo de la línea, en el punto donde tenemos nuestra válvula de limpieza, nuestra válvula de pulga, vamos a ver que ahí tenemos el punto de mayor presión comparado con la línea del gradiente hidráulico. En ese momento, la masa de agua va a ir subiendo hasta el punto más alto y en el punto más alto vamos a tener una presión mucho menor que la que teníamos en el punto bajo de la conducción. Entonces eso nos indica de que a medida que esa masa de agua se va moviendo hacia el punto alto, las presiones van bajando y como consecuencia, la cantidad de aire disuelto en la masa de agua empieza a disminuir, debido a que la presión empieza a bajar. Como esa cantidad de aire disuelto disminuye, eso hace que se desprendan burbujas de aire y se separen totalmente del agua. Estos efectos, tanto de la presión como de la temperatura y la propiedad física que tiene el agua de tener aire disuelto, nos permite decir que son uno de los principales causales de que tengamos aire dentro de nuestro sistema de conducción. El solo hecho de cambiar la temperatura, el solo hecho de que cambie la presión por recorrer la línea en la cual nosotros estamos moviendo el agua, eso va a ser causal de tener aire presente en la conducción. Otro causal de tener aire dentro de la conducción son las estaciones de bombeo mal diseñadas en donde las aspiraciones no están dimensionadas como debe ser y eso trae aparejado que se produzca una especie de vórtice en la superficie libre del agua como podemos apreciar aquí o como podemos apreciar en la foto de abajo en donde ese vórtice va generando una succión del aire circundante por encima de la superficie del agua e ingresa y va hacia directamente la bomba y desde la bomba va hasta nuestra impulsión y empieza a caminar a lo largo de toda la tubería. Otro causal de volúmenes de aire disuelto en la tubería es el aire mismo atrapado que tenemos en el caño o en el tubo cuando está vacío. Nosotros cuando estamos llenando los tubos siempre recomendamos, tanto los fabricantes de las ventosas o las mismas normas indican de que cuando se llena la tubería hay que hacerlo en forma controlada, con una velocidad muy baja. Estamos hablando que esa velocidad tiene que estar en el orden de los 0,3 a 0,5 metros por segundo de manera tal de poder asegurar, eliminar todas las burbujas de aire que podamos tener. Otro causal de tener aire dentro de la masa de agua son cuando pasamos de un sistema de gravedad a un sistema presurizado. En ese caso el aumento brusco del paso apresurizado produce un resalto hidráulico y ese resalto hidráulico lo que hace es tomar aire del ambiente y meterlo directamente a la tubería. Y a medida que se va transportando la burbuja de aire empieza a caminar a lo largo de toda la conducción. Otro factor que puede causar la presencia de burbujas de aire en nuestra conducción son los cambios bruscos en la sección de la tubería. Si nosotros producimos un aumento en la sección podemos ver como aquí o aquí se produce un estancamiento de la masa de agua y eso produce una formación de burbujas de aire. Entonces como podrán apreciar hay varios factores que pueden producir aire y hacerlos tener dentro de nuestra conducción a presión. Por otro lado, si nosotros queremos entender cómo se comportan esas burbujas que están dentro de la conducción, cuando nosotros tenemos pequeñas burbujas como vemos aquí en esta parte de la pantalla, esas pequeñas burbujas van a ir siempre hacia el punto más alto desde el ramal ascendente o del ramal descendente de nuestra conducción y se van a empezar a acumular en el punto más alto. Cuando nosotros tenemos un determinado volumen de burbujas de aire, en el punto alto empieza a ocupar un espacio considerable y hace que el espacio libre que tengamos para que el agua pase empiece a reducirse, como se puede apreciar aquí. El paso del agua se reduce a una sección menor que es la sección disponible que nos da una tubería. Pero por otro lado, el ramal descendente, las burbujas van en ese sentido desde la derecha a la izquierda y si la pendiente o la rugosidad de la tubería no son lo suficientemente como para transportar esa burbuja al punto más alto, se empiezan a acumular en tramos intermedios de manera tal de generar otros pequeños bolsones a lo largo de la tubería sin necesidad de llegar en el punto más alto. Al producirse esos bolsones, también producimos un estrechamiento del paso de agua, las burbujas de aire que están viniendo se van a topar con esa pequeña bolsa y van a empezar a aumentar lentamente y después de un largo tiempo de funcionamiento de esa forma, esa pequeña bolsa se transforma en una gran bolsa hasta el punto tal que podemos llegar a tener un sapón de agua y no nos va a dejar poder, digamos, transportar el agua hasta el punto que nosotros querramos o tener problemas de disminución del caudal de transporte. Como decíamos, las burbujas del aire siempre van al punto más alto, o sea, van desde la zona baja a la zona alta, y nos vamos a encontrar dos casos. Uno es en el cual la burbuja de aire va a ir hacia el punto alto en sentido, circulando la masa de agua, por lo tanto, la misma masa de agua va a colaborar a que la burbuja llegue al punto más alto y se va a alojar en los puntos altos, en los puntos picos de nuestro sistema. En cambio, cuando analizamos el ramal descendente de la tubería, en ese caso, la masa de agua va a ir en sentido contrario a como va a ir subiendo el aire, entonces, en ese momento, se tiene que tener en cuenta una relación de lo que se denomina la velocidad crítica del agua, para poder asegurar de que nos vamos a llevar todo el aire y no se va a producir atascamiento de esa burbuja. Entonces, la velocidad crítica es un parámetro en el cual fue determinado en forma empírica a través de laboratorios, de ensayos de estudiosos de tema, en el cual llegaron a la conclusión que la velocidad, si la velocidad del agua es mayor que la velocidad crítica, las cuales pueden eliminar las burbujas de aire, vamos a poder sacarla. Esa velocidad crítica está directamente proporcional al diámetro de la tubería y también directamente proporcional a la pendiente de la tubería. Es decir, a medida que el diámetro del tubo se hace más grande y la pendiente se hace más empinada, la velocidad crítica aumenta. Entonces, si la velocidad del agua que nosotros estamos transportando es menor que la velocidad crítica, las burbujas de aire no las vamos a poder eliminar y se nos va a producir un atascamiento de las burbujas al punto tal que podemos llegar a tener bolsones de aire. Cuando la burbuja de aire se acumula en el punto alto, ahí en función de cuáles son esas pendientes, tanto de subida como de bajada, si son iguales, nuestra burbuja va a estar en una configuración simétrica, como se puede ver en la imagen de arriba. Cuando las pendientes no son iguales y el descendente tiene una pendiente muy diferente al ascendente, el bolsón de aire tiende a irse hacia aguas abajo y genera como un estiramiento de la burbuja de aire hacia el punto bajo. Pero además de ese estiramiento que se produce, las burbujas que están viniendo desde el punto bajo del lado derecho se van a empezar a acumular en este sector haciendo de que este bolsón se vaya extendiendo hacia aguas abajo. Y el último caso que podemos llegar a tener es cuando la tubería está en posición horizontal. En ese caso vamos a generar dos grandes interfaces, una es la líquida que sería la masa de agua que tenemos aquí abajo y la otra es la del aire. Ambas van a estar caminando con velocidades diferentes debido a las propiedades físicas que tiene cada una, pero nunca se van a empezar a tocar. Entonces de esa manera en el bolsón vamos a encontrarnos que la longitud de ese bolsón se empieza a hacer muy larga y de esa forma vamos a estar generando unas zonas de velocidades altas del pasaje de agua y como consecuencia pérdidas de combustión. ¿Cuáles son los problemas que nosotros podemos tener debido a la ausencia del aire en las conducciones a presión? Si nosotros no tenemos aire, corremos el riesgo de que se produzcan condiciones de vacío. Al producirse condiciones de vacío podemos tener varios problemas. Uno de los principales problemas que podemos tener es que en las juntas podamos tener succión del barro que podemos tener alrededor de la tubería en caso de tener alguna pérdida. Si estamos hablando de sistemas de riego por goteros, cuando se produce el vacío el gotero va a chupar parte de ese barro en el cual está enterrado y cuando el sistema vuelva a estar en régimen normal va a quedar taponado y no va a poder cumplir la función para la cual fue construido. También puede producir, como decía, fallan los sellos. Imagínense tuberías de PVC con aros de goma, con unión de aros de goma. Se produce un vacío, se corre el riesgo de que los aros de goma se salgan de su alojamiento y cuando el sistema vuelve a su estado original de depresión empieza a encontrar un punto de falla y de pérdida de agua entonces el sistema no queda totalmente estanco. Y otro de los problemas principales en los cuales nosotros nos podemos encontrar con las condiciones de vacío son los colapsos de tubería. El colapso de la tubería es un problema muy importante a tener en cuenta dado que eso depende principalmente de la resistencia al vacío que pueda tener nuestro tubo en particular. Una idea para que tengan de valores para tuberías metálicas tipo acero o hierroducto podemos considerar que pueden soportar presiones de vacío del orden de los menos 3 a menos 4 metros de columna de agua. En cambio, si nosotros tenemos materiales plásticos como el PVC como el polietileno estos pueden soportar presiones de vacío del orden de los menos 1 a menos 2 metros de columna de agua. Entonces según sea el material esa presión de colapso va a ir variando. ¿Cómo se puede colapsar la tubería? Bueno, hagamos siempre mostramos el ejemplo o les decimos que lo hagan es tomar una botella con agua de esas botellas plásticas de agua mineral la llenan hasta el tope la tapan y lo dan vuelta y lo sostienen con una mano y le sacan la mano para que el agua empiece a salir van a ver que sale en pequeñas cantidades pero después de un tiempo ese agua empieza a salir cuando han determinado una determinada velocidad y en la parte alta de la botella en la base van a sentir que se empieza a chupar empieza a colapsarse. Eso se debe principalmente a que estamos sacando un caudal de agua y generando en el punto más alto una condición de vacío o de desprendimiento de la columna líquida porque no estamos compensando el caudal de agua que estamos sacando a través del pico de la botella y eso hace de que el plástico se deforme y colapse. Con la tubería pasa algo similar si nosotros no compensamos el caudal que sacamos a través de una válvula de limpieza como vemos en la imagen de arriba en la zona alta de la tubería se va a empezar a producir caída de presión y la tubería puede llegar al vacío y colapsar completamente. Otro problema se puede dar cuando tenemos una rotura de la tubería aquí en este caso ya no sabemos dónde se va a producir no sabemos el tamaño que va a tener entonces hay que hacer estimaciones y en función del diámetro que nosotros consideremos ese va a ser el factor que nos va a dar el caudal de agua que vamos a estar sacando de nuestro tubo roto y como consecuencia la tubería puede sufrir depresiones y colapsarse como lo podemos ver en la imagen de abajo. Luego para poder comprender gráficamente esta problemática podemos observar aquí unas fotos esto es esto es en Venezuela en el cual tenemos una tubería que tiene un metro un metro doscientos de diámetro con un espesor de siete milímetros y en todo el tramo de bajada de ese tubo se ha producido un colapso a causa de la apertura de una válvula de limpieza entonces como no contaba con un elemento que permita compensar el caudal de salida la tubería se chupó y colapsó entonces podemos apreciar en la foto siguiente como fueron tratando de restituir el tubo y llegaron a tener una tubería de sección no circular en el cual le han puesto unos refuerzos pensando que con eso podían suplir el problema del colapso y después se terminaron dando cuenta que si no colocaban una ventosa en el punto más alto para suplir ese colapso la tubería va a tener el mismo final entonces de esa forma nosotros podemos asegurar de que ante una situación de vaciado de la tubería necesitamos tener un elemento que nos permita compensar el caudal de salida para evitar ese colapso aquí pueden ver una tubería también de acero en este caso de 72 pulgadas en el cual después de abrir una válvula de limpieza se colapsó debido a que no tenía válvulas de aire a lo largo de sus tramos rectos aquí se puede apreciar esto es en Brasil un colapso parcial de una tubería de 66 pulgadas en el cual el espesor era casi tres cuartos de pulgada estamos hablando del orden de los 19 milímetros y el colapso se produjo en forma parcial deformándola un 28% ustedes pueden ver aquí como la tubería ya tiene una sección que no es circular sino más bien ovalada ahora vamos a ver cuáles son los problemas que se deben a la presencia de aire en nuestra conducción entonces uno de los primeros problemas que vamos a tener son pérdidas de carga o pérdidas de energía adicionales a lo largo de nuestra conducción esto se debe principalmente como vimos en su momento cuando se genera el bolsón de aire ese bolsón ocupa un volumen en la sección y el paso del agua se hace más restringido al hacerse más restringido en esa zona en particular se genera un incremento de la velocidad y como consecuencia de eso se produce una pérdida de carga adicional al sistema esto puede hacer de que a lo largo de la de la conducción si nosotros no podemos eliminar todas las top de la bomba trabajen en un punto que no sea el otro y si es un sistema de gravedad vamos a disminuir la capacidad de transporte de agua que tiene el sistema y con una consecuencia podemos llegar hasta no llegar con agua al punto más otro de los problemas principales que se puede producir es el daño de los contadores a los glucómetros principalmente si son los glucómetros del tipo turbina como son los Wollman en el cual el aire al estar en la parte alta hace girar a la turbina en forma en forma desentrada porque genera un diferencial de presión entre la parte alta y la parte baja y eso hace que al girar la turbina en forma desentrada el buje o el eje de la de la turbina va a girar mal va a producir mayor desgaste y eso con el tiempo va a hacer que el equipo quede dañado en un tiempo menor al cual fue pensado en las tuberías de acero la presencia del aire al estar en contacto directo con la pared del tubo está creando un ambiente que vamos a tener humedad oxígeno vamos a tener el acero en el cual eso le va a ir degradando su protección su pintura y con el tiempo podemos producir algunos vestigios de óxido que si no se toma el eje cauda pueden debilitar el espesor de la hidratura aquí vamos aquí vamos a ver en este caso se puede ver en la pantalla una estación de bombeo en la cual estamos llevando agua desde un punto bajo a un punto alto y a lo largo de la conducción tiene sus picos y en todos los casos no se ha considerado la presencia de las válvulas de aire entonces cuando queremos arrancar el bombeo nuestra línea piezométrica o el gradiente hidráulico arranca en una cota de 375 metros y empieza a bajar hasta el pelo de agua en el reservorio de llegada pero lo hace en forma escalonada aquí pueden observar las velocidades se mantienen pero generan escalones y justamente esto se debe a pérdidas de carga localizada en el punto más alto o en el pico de la tubería que se produce debido a que el paso del agua se restringe debido a la presencia de bolsones de aire entonces de esa forma podemos mostrar que la presencia de aire termina siendo perjudicial para nuestro sistema de bombeo produciendo que hagamos un trabajo mucho más forzado y consumamos más energía de lo habitual en esta imagen ya vemos la misma conducción pero ahora en este caso se le agregaron las válvulas de aire y como pueden observar la cota de la línea de gradiente hidráulico está en un valor de 330 a comparación del caso anterior que teníamos 375 ahora tenemos 330 estamos hablando de 45 metros menos de presión que tiene que entregar nuestro bombeo la línea de gradiente hidráulico como se aprecia en la imagen se mantiene ya uniforme no tiene esos saltos entonces el solo hecho de colocar válvulas de aire produjimos un ahorro de casi el 15% de las presiones de trabajo para evitar las burbujas de aire dentro de las conducciones aquí se puede ver otro esquema en el cual tenemos nuestro bombeo tenemos que ir a un punto más alto y en los puntos pico se generan bolsones de aire que producen una pérdida de carga en el sistema que se ven refugiados a la línea que se metió como saltos o escalones de la línea entonces esto digamos es tenerlo presente debido a que en toda conducción donde tenemos cambio de pendiente de positivo a negativo es necesario considerar colocar una válvula de aire aquí vemos la imagen de un sistema de gravedad en el cual se puede apreciar que el caudal que nos estamos entregando empieza a disminuir debido a que no podemos eliminar todo el aire y por más que yo levante el nivel del tanque la burbuja de aire queda atrapada y no tiene forma de ser eliminada en el punto de reservorio en el cual estamos entregando entonces en ese caso la línea del gradiente hidráulico cuando tenemos estos problemas de aire en los puntos más altos va a tener una forma escalonada como se ve aquí con este salto coincidente con la zona de la acumulación de burbuja de aire por otro lado si nosotros no tuviéramos esa burbuja de aire la línea piezométrica o el punto hidráulico sería uniforme no tendría ese salto y comunicaría o se conectaría con el pelo de agua del reservorio de arriba y el pelo de agua del reservorio de abajo como una línea recta y única sin quiebre entonces de esa forma podemos ver cuál es la diferencia que vamos a tener entre una línea de energía que tiene aire acumulado en su interior del tubo y la una que no tiene aire acumulado ¿Cuáles son las soluciones que nosotros podemos encontrar con Bermatt ante toda esta problemática? Bien antes que nada hay que dejar muy claro que este problema del aire no es un problema de ahora sino que es un problema que se viene presentando desde inicios de la historia con los romanos cuando ellos querían hacer sus acueductos se encontraron que tenían problemas con la acumulación de aire entonces diseñaron acueductos en el cual tenían ya sus orificios para hacer la purga del aire y evitar así que el transporte de agua sea disminuido entonces ¿Qué funciones tiene que cumplir nuestra válvula de aire para poder hacer de que nuestro acueducto pueda trabajar sin ningún tipo de problemas? Las funciones principales son tres que son una permitir la entrada de grandes volúmenes de aire esto es mientras nosotros estamos haciendo operaciones de limpieza de drenaje de forma controlada de nuestros acueductos y en otros casos deben permitir la entrada de grandes volúmenes de aire cuando se produce una rotura o inesperada de nuestra tubería en ambos casos los caudales de aire que deben entrar van a ser muy altos entonces la válvula tiene que tener la capacidad de poder entregar ese gran volumen de aire que se necesita la segunda función es evacuar los grandes volúmenes de aire que vamos a tener dentro de la tubería esto principalmente se da cuando estamos llenando la tubería recuerden que cuando decimos llenando el tubo estamos sacando el aire existente y reemplazándolo por agua entonces debemos poder sacar todo ese aire atrapado en la tubería y reemplazarla al 100% con agua hay casos en el cual no se puede lograr debido a que las velocidades que se utilizan para el llenado de las tuberías no son según las recomendaciones que tienen los fabricantes y las normas y luego como la tercera función es lo que se llama el relevo del aire o la purga del aire en el cual se eliminan las pequeñas burbujas que se van formando mientras el sistema está trabajando en régimen permanente según las funciones que tenga la válvula la tipología o la forma de llamar a las válvulas puede variar si nosotros tomamos la función de entrada y salida de grandes caudales de aire o grandes volúmenes a eso lo denominamos que la función de nuestra válvula es cinética bien o doble efecto ¿por qué? porque permite la entrada y la salida de grandes caudales de aire luego tenemos otro modelo que es el que permite la salida de pequeñas burbujas la liberación de pequeñas burbujas de aire eso nosotros lo denominamos válvula automática o válvula simple efecto entonces de esa forma según sea la función que le queremos dar a la válvula va a tener el nombre o cinética permite la entrada y salida de grandes volúmenes de aire que sería la doble función y la función automática que permite liberar las pequeñas burbujas que se forman automático o simple efecto ahora este tipo de válvula los dos modelos cinético y automático se van a van a funcionar en tiempos cronológicamente diferentes uno en el caso de la cinética la entrada de aire va a ser cuando nosotros queremos hacer un drenaje de la tubería y la descarga de aire se va a hacer cuando queremos llenar nuestro acueducto y la función automática o simple efecto se va a producir cuando el sistema está trabajando en régimen permanente entonces el tiempo en el cual el tiempo cronológico cuando se va a entrar a funcionar cada una de estas funciones son totalmente distintos no coinciden no coinciden pero si lo que coinciden es en la ubicación de las válvulas de aire siempre estamos hablando de que las válvulas de aire se tienen que colocar en los puntos altos de nuestra instalación entonces no es descabellado pensar de que en un punto determinado de nuestra línea tengamos que tener una válvula cinética o doble efecto y además una válvula automática o simple efecto entonces para eso se crearon los modelos que se llaman combinados o triple efecto en el cual permite la entrada de grandes volúmenes de aire la salida de grandes volúmenes de aire y la liberación o la purga automática de las pequeñas burbujas de aire que se van formando en el sistema cuando están trabajando en régimen permanente entonces de esa forma tenemos tres tipos principales de válvula uno es las válvulas cinéticas que son las que permiten entrada y salida de grandes volúmenes de aire las automáticas que liberan las pequeñas burbujas que se forman a lo largo de la conducción y las combinadas que es la suma de los dos modelos anteriores entonces con esta forma podemos encontrar bien la definición del tipo de válvula en función del trabajo que deben cumplir entonces para poder diferenciarlas a las válvulas de aire Bermatt las nombró a las válvulas como válvulas automáticas con la letra A que son de automatic en inglés válvulas cinéticas que son las que permiten el manejo de los grandes volúmenes de aire eso está con la letra K de kinetic y las válvulas combinadas que es la suma de los dos modelos anteriores y se lo van a identificar con la letra C de combinator entonces de esa forma podemos distinguir cuáles son las distintas funciones que tienen las válvulas de aire para poder comprender bien cómo trabajan y cuándo se deben colocar vamos a ver el video siguiente en el cual nos muestra la operación de llenado de nuestra tubería aquí vamos a tener la tubería vacía entonces empezamos a hacer el bombeo del agua a través del tubo y nos encontramos que en el punto alto hay una acumulación de aire que hace que la sección de pasaje disminuya y como consecuencia la bomba tenga que entregar más presión de la cual fue diseñada eso hace de que en la curva de caudal y presión de nuestra bomba nos vayamos hacia la izquierda de la curva logrando tener primero un caudal menor debido a que tenemos que aumentar la presión segundo vamos a tener una menor eficiencia de nuestro sistema lo que va a producir en este caso un costo adicional de energía debido a que vamos a tener que estar bombeando más tiempo a nuestro reservorio para poder lograr llenar el mismo volumen que si tuviésemos válvulas de aire entonces para solucionar ese problema se coloca una válvula de aire que permita la salida de grandes volúmenes y en los puntos altos va a permitir que el agua ocupe toda la sección completa de la tubería entonces de esa manera nosotros nos aseguramos de que cuando el sistema esté trabajando en régimen permanente la sección de pasaje del agua va a ser al 100% el diámetro del tubo entonces de esa forma vamos a hacer trabajar a nuestro sistema de bombeo en un punto de eficiencia máxima y entonces el costo de la energía que vamos a tener va a ser más bajo de todos ¿bien? luego tenemos la función de vaciado la tubería en este caso estamos bombeando queremos vaciar nuestro tubo por cualquier motivo hacerle un mantenimiento una reparación lo que fuera abrimos nuestra válvula de limpieza y eso va a producir un vacío en los puntos altos de manera de que se produzca el colapso de nuestra conducción entonces se hace colocar válvulas de aire en los puntos altos asociados a esas válvulas de desagüe de forma tal de que cuando la válvula de limpieza se abra permite el ingreso de grandes volúmenes de aire y permitir de que la tubería no colapse se pueden observar como ingresa aire y siempre vamos a tener en el interior de la tubería presión atmosférica de esa forma nosotros nos aseguramos de que el sistema se va a encontrar protegido frente a la caída de presión y luego para terminar el tipo de trabajo de las válvulas de pulga o válvulas de simple efecto simplemente lo que hace es acumular internamente aire y después de lo diferencial la válvula se encarga de expulsar esa pequeña cantidad de burbujas de aire que se han acumulado en el punto alto entonces con esto podemos ver cuáles son las tres funciones principales aquí vamos a ver que para poder ofrecer esas tres funciones Bermat cuenta con un modelo que nosotros lo denominamos C70 tiene la configuración como lo ven ahí en el video la válvula internamente tiene un paso de orificio cinético o sea el orificio de entrada del aire y de salida son iguales la tapa puede ser tres versiones salida hacia abajo como se ve ahí o salida al costado o salida a los 360 grados entonces aquí podemos observar de que mientras estamos llenando la tubería el aire sale en grandes caudales y no produce cierre prematuro cuando el aire o el agua cierre el flotador la válvula se va a cerrar por completo y lo que va a producir es una acumulación de las burbujas de aire que se generan en régimen permanente que se van a juntar en la parte alta de nuestra válvula de aire bien ahí purga el aire luego cuando tenemos una situación de vaciado el flotador cae por peso propio y permite el ingreso de grandes volúmenes de aire para evitar que nuestra tubería colapse ¿cuáles son las características de esta válvula modelo C70 de Vermaul las principales aplicaciones son para suministro de agua o sea todo lo que es la industria de agua en general soluciones mineras el tipo de válvula es combinada por eso tiene el nombre C70 la C por combinated y 70 es el número del modelo las presiones de trabajo en las cuales se puede presentar esta válvula es hasta 40 bares con conexiones roscados en 2 pulgadas obridadas en todo el rango que va desde 2 hasta 12 pulgadas el cuerpo está construido por fundición de hierro níctil y está recubierto con una pintura azul epoxi que son aptos para agua potable pero además tienen la particularidad de estar protegido contra los rayos ultraviolet y luego las partes internas de la válvula vamos a encontrar con el flotador de polipropileno y si no vamos a encontrarnos también con los materiales metálicos dentro del cuerpo de la válvula en acero inoxidable como pueden apreciar ahí en la gráfica se pueden ver tres tipos de salidas que tiene la válvula una hacia abajo una hacia el costado y otra salida hacia los 360 grados otra característica que tiene esta válvula de aire y no menos importante es que tiene una presión de sellado de 0,1 bar eso significa de que puede prevenir las fugas con bajas presiones o sea si yo tengo en nuestra línea de impulsión una presión en el punto alto de 0,1 bar o sea un metro de columna de agua no voy a tener fugas bien por otro lado el cuerpo de la válvula es totalmente nominal que significa que si yo corto transversalmente a nuestra válvula según el eje vertical de la misma en cualquier sector que yo elija voy a encontrar una superficie igual o mayor a del área de los orificios entrada y salida eso va a ser que nos permita de que la válvula no produzca cierre prematuro al evitar el cierre prematuro lo que estamos logrando de esa forma es que no provoquemos golpe de ariete por cierre de válvula luego el orificio automático tiene la particularidad de tener una operación de cierre de dos pasos esto es una innovación de Vermat que lo que hace permite es minimizar la descarga de agua a la salida de la atmósfera cuando estamos cerrando la válvula esto también permite tener que el orificio sea menos sensible a las suciedades que puede traer el agua aquí podemos apreciar un corte de la válvula en el sector donde menor pasaje se tiene observen de que el diámetro del orificio de entrada y salida en este caso de dos pulgadas tiene mil novecientos sesenta y tres milímetros cuadrados y en este sector el pasaje es de dos mil quinientos quince metros milímetros cuadrados esto significa que el área de pasaje frente al área de salida del orificio es un veintiocho por ciento más que el orificio eso nos permite a nosotros asegurar de que ante una avenida muy brusca del aire a través de la válvula eso va a permitir que el aire no cierre prematuramente a la válvula y nos permita darle el tiempo suficiente para evacuar todo el volumen de aire aquí podemos ver las curvas de salida y entrada de aire para el caso de válvulas con salida hacia abajo para el caso de válvulas salidas a los 360 grados esto podemos observar dos grandes dos grandes diferencias respecto a los otros a otros modelos uno es la la curva de entrada y salida tiene una forma que no es simétrica entonces pueden observar aquí que una válvula de 3 pulgadas tiene una capacidad para para un diferencial de 4 metros 0,4 bares de el orden de los 2200 metros cúbicos por hora pero la misma curva para una para una entrada de aire con el mismo diferencial de presión pero negativo la capacidad de entrada de aire estamos en menos de 2000 esto se debe a que la válvula el diseño hidrodinámico ya sea de esta válvula o cualquier otra produce una resistencia a la entrada de aire debido a que no va a poder ingresar más cantidad de aire por más que yo haga infinito el diferencial de presión se produce en esos casos un bloqueo un bloqueo sónico del aire y pasa lo máximo que puede entrar independientemente del diferencial de presión entonces para que quede claro las curvas que se ven acá en la pantalla fueron sacadas del banco de pruebas que tiene Bermat en Israel en el cual se han ensayado cada uno de los diámetros para distintos grados de diferencial de presión y se pudo calcular el caudal que saca de aire también por otro lado se puede observar que las válvulas con salida hacia abajo según sea el diámetro tiene una capacidad de salida menor que lo que pueden tener una válvula de salida a los 360 grados tipo más por ejemplo una válvula de una válvula de 4 pulgadas tipo más tiene para un diferencial de 0 4 bares un caudal de salida del orden de los 4.500 metros cúbicos por hora en cambio una válvula de 4 pulgadas con la versión hacia el costado tiene una salida del orden de los 3.200 metros cúbicos por hora entonces ¿eso qué significa? que la capacidad de las válvulas con salida de los 360 grados es mucho más grande debido a que justamente el aire tiene menos restricción de salir a los 360 grados que con la válvula de salida hacia un costado o hacia abajo la misma válvula genera una resistencia a la salida aquí vamos a poder apreciar una foto en el cual se puede ver el banco de prueba el banco de ensayo que tiene Bermada en Israel en el cual se puede ensayar las válvulas de aire y se pueden generar condiciones de vacío en forma constante en el tiempo Bermada compró un blowflow construyó su banco de prueba según las normas europeas la EN 1074 de manera tal de que cada uno de los elementos fue hecho según norma y los instrumentos de medición son todos certificados y cada 6 meses viene una empresa una empresa tercera a verificar de que los elementos de medición manómetros sensores de presión sensores de presión diferencial inclusive la temperatura lo puedan hacer digamos sin ningún tipo de restricción y asegurar de que el banco se puede puede trabajar según las normas en el video vamos a ver ahora cómo el aire sale de la línea del banco de prueba y observen al final a qué presión se va a cerrar el flotante ESPER Observen, en este caso, que el flotador cerró y el diferencial de presión en el cual el flotador cerró estuvo cerca de los 0,7 bares. Eso significa que la capacidad de salida de aire es mucho más grande y la diferencial de presión en el cual la hora va a cerrar está por encima de lo que se declara en el catálogo. Esto se debe principalmente al paso de aire cinético que tiene a través de todo el cuerpo de la válvula. Al no tener restricciones de paso, eso permite a que la válvula no tenga cierre prematuro. Y esto nos asegura a nosotros que bajo condiciones de llenado del sistema de conducción, podamos tener una capacidad de salida de aire muchísimo más alta que lo que puede tener cualquier otra válvula del mercado. Aquí vamos a ver cómo la válvula de aire ingresa a aire a través de la misma. Acá se le colocó un tacho con humo falso para poder mostrar la capacidad de ingresos de aire que tiene la válvula cinética. Ahí pudieron observar que la válvula de aire tomaba todo el humo que se generaba y no dejaba que se expanda a lo largo de toda la superficie del laboratorio. Y aquí vamos a ver rápidamente la cantidad de aire que saca cuando utilizamos el cobertor hacia un costado. Ustedes pueden aplicar la cantidad de aire que saca cuando estamos evacuando aire al llenado de la tubería. ¿Bien? Otro de los dispositivos que son necesarios colocar en las válvulas de aire son los dispositivos antigolpes. ¿Por qué? Cuando nosotros tenemos una válvula de aire funcionando en un sistema de bombeo, cuando tenemos un corte de energía, la masa de agua se aleja, ingresa a aire y cuando vuelve lo hace con una velocidad súper rápida, de manera tal de que el diferencial de presión de 0,4 llega muy pronto y hace que la válvula cierre en forma brusca. Hay ensayos que se han hecho en laboratorio en el cual se muestra que ante esa situación del golpe de ariete, a medida de que nosotros reducimos el diámetro de ese orificio, la sobrepresión que se va a producir va a ser menor. Aquí se puede apreciar en la curva roja, en la cual se ve que tenemos un orificio grande, sin darle número, se puede apreciar que el diámetro grande del orificio produce una sobrepresión mayor que lo que produce un orificio de tamaño mediano, bien? O intermedio. Y al igual lo mismo sucede cuando hacemos el ensayo con un diámetro de orificio mucho más pequeño. Entonces se puede ver de que a medida que nosotros disminuimos el diámetro de la válvula de aire ante un evento de golpe de ariete, las sobrepresiones son menores. Entonces, en función de esto, PERMAT diseñó un dispositivo que se llama el Surge Protection SP, que es no más que un disco, un flotador, que tiene cuatro agujeros que van a ser al momento de producirse el incremento brusco de la diferencial de presión, hace que cambie el área de salida de un área grande a un área pequeña. Entonces eso hace de que colabore para evitar el cierre prematuro de nuestra ventosa. Aquí vamos a ver en la animación cómo el disco antiguelpe, ahí se puede apreciar, claramente que tiene el flotante, tiene cuatro orificios, que va a cambiar a un diferencial de presión de 50 centímetros, 0,05 bares. Cuando se produce ese diferencial, ese flotador se activa y cambia el área de salida de todo el aire. Nosotros colocamos este accesorio dentro de la válvula de aire y vamos a observar que cuando hacemos el llenado podemos hacerlo en forma descontrolada, ya que el flotante de Surge Protection va a cerrar y va a permitir que salga todo el aire hasta que llegue la masa de agua, asegurando de que el aire que tenemos entrampado pueda salir sin ningún tipo de aire disfrutado. Y luego entra con la presión y la válvula trabaja como válvula de pulga o simple efecto. Y cuando se produce condiciones de vaciado, todos los flotadores caen por peso propio y permite el ingreso de grandes volúmenes de aire al igual que cuando no teníamos el dispositivo Surge Protection. Eso nos permite a nosotros poder tener curvas de salida de aire principalmente cuando está el dispositivo funcionando. Aquí pueden observar en estas gráficas las curvas de salida de aire desde cero hasta la presión de switch point, que serían esos 50 centímetros. La curva tiene la misma que la de las válvulas de aire convencionales y luego que llega el switch point se produce el cambio de área, por lo tanto el caudal de aire que va a salir lo va a hacer en forma de menor valor. Entonces el caudal de salida se reduce, pero siempre a medida que va aumentando el diferencial de presión, ese diferencial va a ir, ese caudal va a ir aumentando. Aquí vamos a ver una animación en la cual vamos a poder apreciar una estación de bombeo con un sistema sin protección, otro colocándole una válvula de aire y otro colocándole un dispositivo antivolpe. Aquí se produce la parada de la bomba, como consecuencia vamos a tener una caída de la presión, produciendo vacío y luego genera la onda positiva de la presión y vuelve y produce una sobrepresión hasta producir una rotura de nuestro sistema. Entonces para solucionarlo colocamos una válvula de aire del tipo combinada para evitar el fenómeno de la caída de presión. Entonces cuando se produce el corte de la energía, al producirse la caída de presión, la válvula de aire permite el ingreso de grandes volúmenes, pero según la topografía la presión positiva retorna y hace que el aire salga con velocidades muchísimo más altas, haciendo de que la válvula cierre en forma prematura, produciendo sobrepresiones inaceptadas. Entonces en ese caso se coloca el dispositivo Search Protection, entonces cuando estamos llenando ese diferencial de presión de 50 centímetros activa el flotador y permite la salida de todo el aire sin necesidad de producir cierre prematuro. Cuando el sistema de bombeo se detiene produce una caída de presión y por peso propio el flotante cae ante la condición de vacío y permite la entrada de grandes volúmenes. La onda positiva retorna y activa el sistema Search Protection y la válvula saca pequeños volúmenes de aire y hace que cierre en forma controlada. Si nosotros observamos las curvas de presiones que tenemos en los tres ensayos podemos apreciar que en la primera al no tener ningún tipo de válvula sufrimos de depresión y sobrepresión. En cambio en la segunda cuando se colocó la válvula de aire ya la depresión quedó solucionada pero la válvula cerró muy bruscamente cuando la onda positiva de presión retornó y produjo un cierre brusco que es lo que vemos en el segundo gráfico. Y en la tercera lo que vemos es que se alevió la depresión y la sobrepresión quedó mitigada gracias a el dispositivo antigolpe o surge protection. Entonces de esa manera podemos nosotros asegurar de que la válvula de aire agregándole ese accesorio podemos proteger el sistema tanto en una estación de bombeo ante un corte de energía o un llenado rápido de la tubería como a lo largo de todo el tubo si tenemos la posibilidad de que se produzcan llenados incontrolados con velocidades que no son las recomendadas deberíamos colocar a la válvula de aire este dispositivo que para hacer una diferencia no necesito cambiar ninguna parte externa de la válvula en esta válvula solamente hay que sacar la tapa sacar el disco de cierre y montarle el flotante search protection y volver a rearmarla no hay que cambiar ninguna tapa ni comprar ningún otro accesorio que no sea el flotador aquí vamos a ver en este caso un ensayo que se hizo en una estación de bombeo en Israel en donde la presión que entrega la bomba es del orden de los 35 bares y el desafío acá era que tener una válvula que permita poder operar ante un arranque brusco de este sistema aquí vamos a ver en el video primero como la válvula después del arranque no se lló bien y produce pérdida y después se le agrega el dispositivo y esos problemas se fueron totalmente ahí se agrega el dispositivo antigolpe y podemos observar que al agregar este accesorio la válvula va a tratar bien en ese caso la válvula cerró y evacuó todo el aire y al producirse el vacío el flotante abre inmediatamente ante una condición de bajada de presión y evitamos el colapso de nuestra tubería bien este es el modelo C70 otro modelo que nosotros tenemos es el modelo C30 esta es una válvula más chica en el cual su material de construcción es de plástico reforzado con fibra de vidrio los flotadores internos están hechos en polipropileno y también tiene la particularidad de poder sellar a baja presión con 0,1 bar el tipo de conexión es roscado en diámetros que va de 3 cuartos a 2 pulgadas y en bridado se puede considerar en 2 y 3 pulgadas la presión de trabajo de esta válvula es hasta 16 bares 250 psi nos vamos a encontrar con las hojas técnicas que ustedes pueden acceder desde la página web o solicitarlo a la gente de Helberg donde van a figurar los distintos componentes sus materiales y dimensiones aquí vamos a ver en este video cómo funciona la válvula C30 internamente tiene un sistema de flotador en el cual vamos a atender la función cinética y la función automática ahí está trabajando como llenado saca grandes volúmenes de aire en ese momento está purgando las pequeñas burbujas que se van generando y cuando se produce un vaciado de la tubería el conjunto de flotadores caen por peso propio y permiten el ingreso de grandes volúmenes de aire este tipo este tipo de válvulas pueden trabajar sin ningún tipo de problema en sistemas de acueductos dado que tiene una gran capacidad de salida de aire y de ingreso de aire y aquí podemos ver la válvula funcionando como la válvula de aire reaccionó ante un arranque de bomba y en este caso el mismo ensayo pero con el dispositivo antigolpe observen cómo se desarrolla el cierre de la válvula y ahí en ese momento la válvula cerró por completo ante el arranque del sistema de bombeo entonces pueden apreciar de que con el dispositivo antigolpe de ariete controlamos los arranques interpuestosos de nuestro sistema de bombeo logrando que no se produzcan cierres prematuros de la válvula y como consecuencia golpes de ariete por cierre brusco y para ir terminando nosotros contamos también con una línea de válvulas para aguas no sucias cuando hablamos de aguas no sucias nos referimos a aguas residuales aguas industriales como ustedes bien saben este tipo de agua viene con mucho sólido en suspensión puede venir con grasas con aceite todo esto va a estar en contacto con nuestro sistema de flotadores y las paredes de la válvula que si nosotros en este tipo de instalaciones colocamos válvulas de aire de agua limpia van a quedar obturadas y taponadas muy prontos y quedan fuera de utilización entonces para eso Bermas diseñó un modelo que se llama C50 que es una válvula para aguas sucias en el cual aquí vamos a ver cómo funciona la válvula tiene dos flotadores un flotador inferior que es el que va a estar en contacto directo con el fluido y un conjunto flotador superior que es el que va a permitir la entrada y la salida de grandes volúmenes de aire y además de la pulga entonces cuando nosotros estamos llenando la tubería todo el aire va a salir por el conjunto hasta que se genera la llegada de la masa de agua y por empuje empieza a levantar a los flotantes y a través de este eje lo que hacemos es obturar el paso con el flotador superior una vez que la válvula quedó totalmente presurizada por la cantidad de aire que se acumula el flotador va a ir bajando y permite la salida y cuando nosotros queremos vaciar el sistema por algún motivo por peso propio caen los flotadores y permiten el ingreso de grandes volúmenes de aire además a este tipo de válvula se le puede agregar como es en la C30 el dispositivo antigolpe y aquí vamos a poder apreciar cómo funciona ante un arranque brusco de una bomba en el cual otra vez para un pequeño diferencial de presión el dispositivo antigolpe va a accionar y cambia el área de salida en gran tamaño por pequeños orificios permitiendo que se saque todo el aire en forma controlada y lenta y de esa forma podemos evitar el cierre prematuro de las válvulas de aire y como consecuencia de eso evitamos sobrepresiones las características principales de este tipo de válvulas es que en la versión plástica en nylon y polipropileno trabajan con presiones de hasta 10 bares la versión en polipropileno está en desarrollo para la gente de minería ya tenemos desarrollado válvulas en cuerpo de acero inoxidable en cuerpo de fundición de hierro dúctil el flotador es de polipropileno y los materiales internos metálicos son de inoxidable el sello de la válvula también lo hace acero como a un bar y el cuerpo está diseñado de manera de prevenir de que la suciedad esté en contacto con el mecanismo de descarga o sea el flotador superior la válvula es de fácil mantenimiento comparado con otras marcas esta válvula no necesita sacar todo el conjunto flotador para hacer la limpieza ya que posee dos puertos de conexión de agua en el cual uno lo pone lo conecta agua a presión en el conector superior y genera internamente un efecto de vórtice que hace que se produzca la limpieza de la válvula y sale por el orificio inferior también se le puede agregar como vimos en el video la función de antigolpe ariete de manera tal de producir un cierre controlado del sistema las hojas técnicas como pueden ver nos van a dar el listado de los materiales componentes con el estándar en el cual está construido y las dimensiones de la válvula según el diámetro aquí vamos a ver un video en el de la el de la izquierda de su pantalla van a poder observar la válvula con su puerto de conexión el superior del inferior al puerto superior se le conecta agua a presión y el amugre va a empezar a salir por efecto vórtice por el puerto inferior y se produce la limpieza de la misma cerramos la llave y dejamos de entregar agua a presión y luego vemos la misma pero sacándole la parte superior que solamente tenemos que sacar estos tornillos que se ven aquí entonces podemos sacar completamente el conjunto flotador y la tapa de manera tal de que al hacer esa tarea no hace falta vaciar a la válvula mientras que en otras marcas para hacer esa tarea debemos primero vaciar todo el cuerpo de la válvula y recién poder sacar todo el conjunto de flotador que tiene el elemento aquí vamos a observar internamente el tercero que se produce ahí pueden observar que ese efecto vórtice hace que internamente pueda limpiarse las paredes internas de la válvula sin necesidad de sacar el conjunto flotador entonces de esa manera tenemos una válvula apta para aguas sucias y con una limpieza mucho más sencilla que otras válvulas que pueden ver en el mercado y para terminar también quiero mostrarles que tenemos otro diseño de válvulas de aire para aguas sucias que son fabricadas en Brasil en el cual el formato es un cilindro recto que tiene sus funciones triple efecto y después la función antigolpe lo que permite tener una válvula digamos de gran performance este tipo de válvulas que se fabrican en Brasil según la marca Valoy se pueden construir desde 2 pulgadas hasta hasta 6 de esta forma podemos cubrir todo un rango de diámetros que podemos encontrarnos en las aplicaciones de aguas sucias en nuestras conducciones esto es un poco lo que queríamos mostrarles espero que haya sido de interés ahora voy a ver las preguntas que están en el chat y si surgen dudas cada uno puede ir habilitando el micrófono y haciendo su pregunta personalmente a ver las preguntas bien aquí pregunta Gabriel Velásquez cuál es la diferencia entre una ventosa doble y triple efecto bien las válvulas doble efecto solamente permiten la entrada y salida de grandes volúmenes de aire y eso se utiliza cuando tenemos el llenado o el vaciado de la tubería cuando paramos totalmente el sistema en cambio las triple efecto tiene aparte de la doble efecto grandes entradas de aire y grandes salidas además tiene la particularidad que puede sacar las pequeñas burbujas de aire que se forman cuando el régimen está trabajando en la altura trabaja en régimen permanente entonces lo que permite es sacar las válvulas las burbujas de aire en pequeñas cantidades trabajando como purga luego tenemos la presentación esto se está grabando una vez terminada la charla se genera un video se lo vamos a enviar a la gente de Helberg y después ellos se lo van a hacer llegar dice estas válvulas son las mismas que denominamos ventosas ¿verdad? sí válvulas de aire y ventosas son exactamente lo mismo por favor ¿cómo se define el diámetro de la válvula con relación al diámetro de las tuberías? a ver hay una relación empírica una regla del dedo que según el diámetro del tubo se puede determinar el diámetro de la tubería pero es una regla como bien lo dice empírica no es recomendable utilizarla nosotros contamos con un software de dimensionamiento de válvulas de aire se llama Bermat Air el que puede el que quiere usarlo puede ir a la página de Bermat Bermat.com va al ícono de herramientas y ahí busca el ícono que dice Bermat Air hace clic y lo puede le van a pedir que llene un formulario todos sus datos nombre, apellido la empresa teléfono correo electrónico van a tener que crear un usuario una contraseña y antes de darle clic en en submit para enviar ese o un correo a la fábrica hagan un pantallazo hacen clic en submit y ese pantallazo se lo mandan a su representante en Helver y ellos se comunicarán con la empresa para poder asegurar de que le manden el link en un par de días para que puedan descargárselo una vez que se lo descargan lo instalan y con el usuario y la contraseña que ustedes crearon van a tener acceso al programa luego calculo yo en dos semanas aproximadamente vamos a dar una charla sobre cómo calcular las ventosas con este programa así que también van a ser todos invitados otras preguntas aquí tenemos de Diego Diego Franco pregunta dice podemos aplicar estas válvulas para manejar el término de golpe de ariete o cavitación las válvulas en realidad lo que sirven es para para la para prevenir el golpe de ariete ante un cierre prematuro así como vimos en el video de las válvulas de aire como consecuencia de una venida súbita de la sobrepresión la cavitación se puede prevenir para los casos de en los sistemas de bombeo en el cual vamos a tener aspiraciones negativas entonces se pueden colocar válvulas de aire entre la aspiración antes de la salida de la bomba para evitar justamente que todo ese aire pueda entrar en el impulsor pero lo ideal es en una estación de bombeo colocar válvulas de aire a la salida de la estación de bombeo para que eviten primero que la retención no acumule aire y posterior en la retención que cuando se produce el corte de energía ingrese una gran cantidad de aire y evitamos problemas de golpe de ariete servirá para agua cruda ya vimos el modelo para agua cruda el modelo C50 o el modelo de Valoy son válvulas aptas para agua sucia o agua cruda de río sin ningún tipo de problemas ¿Cómo calcular la cantidad de aire que deben entrar y salir de mi tubería? Bueno hay varios criterios el programa que les estoy mencionando el Bermat Air se basa en tres principales criterios en el cual tenemos uno es el llenado del tubo para el gran caudal de aire que debemos sacar considerando que las velocidades de llenado tienen que estar entre 0.3 y 0.5 metros cuadrados por segundo después para el vaciado se considera las válvulas de limpieza o de drenaje y se toma el punto más alto asociado a ese drenaje de forma tal de que a través de a través de Torricelli se hace un cálculo y se determina cuál es el caudal de agua que vamos a sacar y ese caudal y ese caudal de agua es el que debe ingresar como aire para suplir ese agua que estamos sacando y después otro criterio es producir una rotura de la tubería en un punto bajo y calcular en función del tamaño de esa rotura cuál es el caudal de agua que va a salir y como consecuencia el caudal de aire que debemos ingresar por esa válvula sino utilizar el programa el programa trabaja con esos criterios y uno puede tener la posibilidad de jugar con alternativas de criterios de rotura un porcentaje del tamaño del orificio que se rompe para poder ver la sensibilidad del acueducto ante roturas inesperadas bueno estas son todas las preguntas yo no sé si hay alguna pregunta más el que desea hacer preguntas puede habilitar su micrófono bueno aquí pregunta sí gracias buenas tardes y gracias por la invitación buenas tardes en las construcciones estás dando un problema muy común y es por las griferías que ahora son de cierre rápido esto ha hecho que las las tuberías que llenen mucho de aire y produzca no sé si el término es correcto burbujas golpe de ariente cavitación no lo tengo muy definido y produce mucho ruido entonces estas válvulas las podríamos aplicar en esta parte de la construcción cuáles serían las más recomendadas vos me estás hablando Diego de instalaciones de edificios correcto si instalaciones hidráulicas en edificios en un apartamento bueno ahí lo que sucede es justamente que cuando ustedes cuando en el edificio tienen los momentos de consumo mínimo el sistema de todas maneras va a tener que bombear salvo tener un pulmón un pulmón de aire que va a compensar las presiones se van generando burbujas de aire debido a lo que vimos al principio los cambios de presión en el sistema y en la mayoría por lo menos en la experiencia que tengo de sistemas de edificio en las tuberías matrices que van subiendo las montantes se produce una acumulación que cuando la grifería se abre tiende la masa de aire a alejarse a irse a ese punto de baja presión y cuando uno cierra es como que rebota y se encuentra con toda la presión que le viene atrás y lo comprime lo ideal es poner esas válvulas de aire en los montantes en los puntos más altos para justamente hacer que esa burbuja se vaya por la parte más alta y cuando se produce una línea que va derivando en cada piso poner una válvula de aire para que lo capte de esa matriz y pueda sacar el aire acumulado es normal en los edificios en altura es normal que se sienta como una vibración porque es como que el agua está pasando entre el aire y el caño y produce mayor velocidad y obviamente produce ruidos y vibraciones entonces con las válvulas de aire sí se recomienda colocar y se evita ese problema no, por nada aquí Carlos Nieto pregunta cómo calcular la cantidad de aire que debe entrar y salir de mi tubería cuando se debe realizar el mantenimiento de las válvulas ok para calcular la cantidad de aire como hablábamos recién que debe entrar va a estar en función de dónde estamos haciendo la salida y con qué caudal estamos sacando agua de nuestra tubería y ese caudal de agua es el caudal de aire que debe ingresar y para salir del tubo es la velocidad de llenado de las tuberías siempre se recomienda tener un llenado del tubo en velocidades bajas entre 0.3 y 0.5 metros por segundo ¿sí? en cuanto al mantenimiento el mantenimiento es mínimo que se le hace a las válvulas es asegurar de que los aros de cierre que producen la estanqueidad estén limpios para que no tenga suciedad y que quede obturado o que se estén resecando porque si ustedes ven el video eso no está en contacto directo con el agua hay que por lo menos en líneas de aducciones se recomienda que se vayan a revisar por lo menos una vez al año siempre recomendamos ponerle la válvula de aire una válvula de corte que puede ser del tipo de bola si son diámetros chicos o en fuerza en diámetros grandes para poder evitar parar el sistema y hacer los mantenimientos después pregunta ¿puedo instalar una C30 C70 en la parte superior de una bomba de carcasa partida? va a depender del tamaño de la bomba pero quizás una C30 que viene en una pulgada a dos pulgadas si se pueda y eso va a evitar digamos que se te concentre aire y tengas problemas de cavitación en los álabes de la bomba ¿sí? Bueno no sé si habrá alguna otra consulta quiero preguntar si se activa su micrófono y lo puede hacer Bueno si no hay consultas por mi parte yo quiero agradecerles el tiempo espero que haya sido interesante la charla y la semana que viene ya le voy a estar enviando a la gente de Helberg la invitación para poder hablar sobre otros temas así que cualquier consulta se puede contactar con su distribuidor con la gente de Helberg y con gusto vamos a estar resolviendo sus consultas Bueno muchísimas gracias por el tiempo y bueno nos vemos la semana próxima Gracias Andrés gracias a todos Muchísimas gracias a todos Muchas gracias Gracias Muchísimas gracias Buenas tardes Buenas tardes Muchísimas gracias Muchísimas gracias Gracias, buenas tardes Hola Andrés Hola La siguiente es sobre el tema de golpe de ariete, ¿podría ser? Sí, golpe de ariete seguramente va a ser Yo ahora preparo la invitación y te la voy a estar enviando Ahí es importante el tema de las válvulas de alivio versus las válvulas anticipadoras de golpe Te lo digo aquí, mucha confusión por ese nombre Bueno, pues muchas gracias Nos vemos, gracias a todos, que sigan bien Hasta luego Gracias Andrés Gracias, nos vemos hasta la semana próxima Bueno, chao Hasta luego Hasta luego No, chao Luego ya No, chao No, chao Y no, chao Gracias.